¡Hola gente! Bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del Ecuador. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete. Visítanos también en todas nuestras redes sociales. Sin más, comencemos. El valor de proteger tu motor por generaciones. A Bolina lo tiene. Nueva imagen, mayor poder. Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club, porque tenemos muchas cosas para comentar y analizar. Y arranquemos directamente con este tema, que me parece muy importante, porque muchísimos de ustedes me han escrito, tanto acá en YouTube, como en Instagram, Facebook, en todas mis redes sociales, por las entradas para la final de la Liga Pro. Que cuándo saldrán a la venta, que dónde se las podrá comprar, cuál será el precio. Y bueno, ya tenemos información con respecto al tema. Y es que Munir Masú, directivo de Barcelona, director general de este tema, ha hablado. Y esto fue lo que dijo. Los socios de Barcelona bancarizados, tendrán una preventa exclusiva, que iniciará el día 26 de octubre, y podrán adquirir hasta 4 boletos más para la gran final. Asimismo, los hinchas de Barcelona podrán adquirir hasta 4 boletos por persona, para las diferentes localidades. Tendremos 28 puntos de venta de entradas para la final de la Liga Pro, no solo en Guayaquil, sino a nivel nacional. Saldrán 40.000 boletos a la venta para la final. El resto del estadio está reservado para los socios de Barcelona, y copropietarios de suites y palcos, que complementarán el aforo de 57.000 personas. Fue lo que dijo Munir Masú, donde nos ha aclarado distintos temas. Y también el ídolo del Ecuador ya nos ha confirmado los precios oficiales para la gran final, Barcelona vs. Aucas finalidad en el Estadio Monumental. Y recuerden que del 26 al 27 de octubre, será una preventa exclusiva para los socios de Barcelona bancarizados. Los precios son los siguientes, general 25 dólares, tribuna 35 dólares, palco central 2, 3, 4 y 7, 50 dólares, palco bajo lateral 1, 5, 6 y 8, 45 dólares y suite 60 dólares. Estos son los precios para la final a desarrollarse el día 6 de noviembre del 2022, 18 horas. Así que con eso espero haber resuelto muchas dudas. ¿Cuándo se podrán comprar las entradas? A partir de hoy, hasta el 27 de octubre, pero en preventa exclusiva para socios bancarizados. Y a partir del 28 ya todos podrán comprar su entrada. También ya tenemos los precios, así que ese estadio va a estar completamente lleno. No va a caber ningún alfiler. Apúrate si quieres comprar tu entrada y vamos a apoyar al Barcelona en esta gran final contra el Aucas. En el Estadio Monumental hay que hacer respetar nuestra casa y hay que marcar diferencia. ¡Vamos ídolo! ¡Vamos! A por la número 17. También en el Estadio Monumental este día sábado tendrá un evento muy importante, la final de la Copa Libertadores. Y para esta final se han realizado distintas mejoras en el Estadio Monumental. Por acá podrán estar viendo fotografías de las mejoras. Eso sí, no se han cumplido todas las mejoras que se esperaban. Según el propio Rafael Verduga, directivo de Barcelona, apenas han cumplido con el 50% de lo que Barcelona tenía pensado. ¡Una pena! De todas maneras, el hecho de que nos mejoren el estadio, al menos un poco, pues ya es importante. Lo que sí, el ojo del mundo va a estar en Guayaquil, va a estar en el Coloso de América en esa gran final de Copa Libertadores. Y finalmente, no se pondrán butacas en las generales, que era otro de los temas que también mucho se hablaba, que sí que iban a poner sillas en las generales. Esto no va a ser así, no se van a poner butacas. Y como ya les mencioné, el 50% de todas las adecuaciones que esperaba Barcelona se han cumplido, mientras que el otro 50% no, entre ellas las butacas en las generales. Así que, ojo con esa noticia. Según Rafael Verduga, es porque no hubo tiempo ni tampoco presupuesto por parte de la Conmebol. O al menos eso fue lo que dio a entender. Esperemos que poco a poco se vayan revelando más detalles con respecto a este tema. Paco Rodríguez habló. Y esto fue lo que dijo el defensor de Barcelona. Fue lo que dijo Paco Rodríguez, donde él ya palpita las finales y también menciona que se quiere quedar en el ídolo del Ecuador. ¿Qué opinas de las palabras de Paco Rodríguez? ¿Quisieras que se quede una temporada más en el ídolo? Te estaremos leyendo. Hernán Galíndez también habló de la final. Y esto fue lo que dijo el arquero que tiene el Aucas. Yo lo tuve como compañero a Cifuente en Católica. Si algo tengo que decir de él, es que nunca sabes cómo va a definir. Puede hacerlo de derecha, izquierda, de cabeza. Nunca lo sabes. El favorito por historia es Barcelona. Muchos de sus jugadores ya jugaron finales. Saben de qué se trata esto. Seguramente los primeros 25 minutos en el Estadio Monumental lo pasaremos un poquito mal. Fue lo que dijo Hernán Galíndez, donde habla de un jugador actual de Barcelona y ex compañero de Galíndez como JJ Cifuente, el de Goyador. Y también habla que el favorito por historia es Barcelona. Y que sus jugadores saben cómo jugar finales. ¿Qué opinas de las palabras de uno de los referentes que tiene el Aucas como Hernán Galíndez? Me parecen interesantes. También habló Francisco Fidriusewski. Y esto es lo que dijo. Barcelona es favorito. Está obligado a ganar. Nosotros vamos sin presión. Palabras del delantero Fidriusewski. Que a mí no me parece tanto así. Yo no sé si el Aucas de verdad sale sin presión. Pues es su primera final de la Liga Pro. Han pasado muchísimos años para que llegue esto. O sea, hay distintos condimentos que yo creo que hay presión para ambos equipos. La final va a ser peleada para los dos. Yo no quiero creer que uno vaya con presión y el otro no. Ambos van a querer ganar la Copa. Ambos van a salir con todo. Y por supuesto, ambos tienen presión. Interesante las palabras de Fidriusewski. Que al menos yo no estoy de acuerdo. Pero eso es lo que piensa el delantero del Aucas. Y la noticia Jaboline del día es. La fórmula del éxito, Jaboline la tiene. Menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor. Jaboline con APSP protegiendo motores por generaciones. Y terminemos con esta noticia. Porque ya tenemos un nuevo refuerzo para la temporada 2023. Un refuerzo en un punto flaco de Barcelona. Y viene del Nacional que acaba de quedar campeón de la Serie B. El jugador Brian Nazareno que fue futbolista del Nacional. Y una de las revelaciones del torneo jugando una gran Serie B. Uno de los mejores laterales por izquierda de la Serie B. Pertenece a Barcelona. Y quieren contar con él para la siguiente temporada. Va a ser refuerzo del ídolo. Y Brian Nazareno reforzará al ídolo del Ecuador. Grandes características. Yo cuando lo veía decía tiene mucho potencial. Y se los juro, este detalle sí se me pasó por encima. Yo no sabía que era de Barcelona. Y cuando me enteré de esta noticia me sorprendió para bien. Esperemos que pueda venir, que se adapte, que le puedan dar oportunidades. Y que pueda demostrar muchísimo. Es un gran futbolista con mucha proyección. Muy rápido y ojalá que haga gran trabajo con Barcelona. Asimismo creo que va a venir Mario Pineda. Veamos si es que se queda Jonathan Perlaza. Yo creo que por ese lado podemos estar tranquilos. Lo que no tenemos este año para el 2023. Ojalá que podamos tener y ojalá que podamos tener grandes talentos. Éxitos para Brian Nazareno. Y bienvenido de nuevo a Barcelona. Porque como menciono, él pertenece al ídolo. Y estará de regreso porque tiene contrato. Y aparte porque Barcelona confía en sus habilidades. ¿Y qué opinas de este refuerzo? Te estaremos leyendo. ¿Te gusta el fichaje de Brian Nazareno? ¿Crees que es un interesante jugador? ¿Lo has visto jugar? Ya sabes, acá abajo en los comentarios. Sin más, nos despedimos mi gente. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!